Benedetto me dijo que intentara ser conciso y sobre todo muy práctico y que me dejara de hacer preguntas y que solamente diera respuestas pero es que soy gastroenterólogo y tenemos dos manías la de no hacer caso a nadie y la de no parar de hacer preguntas así pues vamos a ser un poco irreverentes pero vamos a intentar centrar un poco el tema en los 15 minutos escasos en los cuales a lo mejor me tras tablillo hablando pero intentaré explicarme y vamos a intentar perfilar o aclarar cinco aspectos principales en primer lugar de si se deben de drenar todas las colecciones pancreáticas después de un episodio de pancreatitis de cuándo y cómo se deben de drenar el papel de la CPR y de la econdoscopia en todo esto las ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos si realmente las prótesis plásticas versus las metálicas que podemos también colocar por nuestras técnicas endoscópicas cuáles son las mejores y cuánto tiempo deben de permanecer en su sitio e intentaré ilustrar con un par de ejemplos prácticos de lo que podemos llegar a hacer bueno pues el tipo en cuanto a algunas consideraciones previas hay que decir que el 20% de pacientes después de un episodio de pancreatitis aguda van a generar algún tipo de necrosis pancreática de las cuales las más infrecuentes pero las más graves son las intraglandulares y la mayor parte serán mixtas tanto intra como extraglandulares el 30% de las mismas van a sobreinfectarse de esas necrosis y de pseudoquistes las cuales van a ser las que sean necesarias para realizar un drenaje o alguna intervención sobre ellas teniendo además una elevada morbid mortalidad la pancreatitis mata el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en las primeras 72 horas pero a partir de la primera semana son las colecciones las que nos van a traer a cabeza la distinción entre la posición va a ser fundamentalmente radiológica mejor a partir de la primera semana y en general las intraglandulares van a estar correlacionadas con un peor pronóstico generan una mayor probabilidad de sobreinfección son las necrosis que nos ha hablado hace igual la necesidad de tratamiento, fallo multiorgánico y en general con un grado variable de disrupción del conducto pancreático principal siendo la presencia de sobreinfección hoy en día un concepto que debemos de manejar básicamente mediante medidas analíticas, radiológicas y clínicas hoy en día la punción única y exclusivamente para valorar si hay que hacer algo porque la colección esté sobreinfectado o con atención de grama o con un cultivo está prácticamente en desuso ¿Cuáles son por tanto las indicaciones? Pues básicamente hay dos que son clásicas que son que una colección sea compresiva también como nos han comentado que además sea sintomática estas colecciones en general van a ser drenables al igual que las que tengamos evidencia o sospecha alta de que estén infectadas y una nueva interesante concepción en las fases precoces además tal y como hemos hablado en las cuatro primeras semanas es mejor no tocarlo si lo toca alguien debe ser radiolubovascular pero justo en el síndrome compartible mental agudo que puede conllevar una elevada mortalidad en las primeras fases también se acepta que podamos realizar algo sobre ellas el que eso ya es más controvertido antes se establecía que el tamaño de 6 centímetros era el criterio indicativo mayor y es verdad que a partir de 6 centímetros tenemos un mayor índice de complicaciones pero per se no debe ser un criterio aislado que debemos manejar para realizar algún tipo de tratamiento sobre ellas en cuanto a la vía de abordaje endoscópica bueno pues básicamente siempre por econdoscopia y siempre usando CO2 para evitar embolias y problemas es el método de elección hoy en día el método endoscópico ciego por el bulging por la protrusión de la colección sobre la cámara gástrica o duodenal está totalmente en desuso hay que tener un plano por econdoscopia cercano menor de un centímetro y medio sin Doppler y seguro para poder realizar fistulotomías dirigidas tanto a nivel pantagrático como a nivel duodenal el drenaje fundamentalmente se va a realizar con endoprótesis plásticas fundamentalmente casi siempre dos drenajes de tipo doble píctel que se dejarán a través de esas quistogastrostomías pudiendo realizar diversas otras subrutinas o tareas como son intentar hacer drenajes multipuerto mediante varios accesos o bien irrigar con un catéter nasoquístico en paralelo mediante otro drenaje que podamos realizar aumentando así el débito o el fluido dentro de ello o incluso también valiéndonos de un drenaje percutáneo colocado por los compañeros también para hacer un abordaje mixto la endoprótesis metálica que últimamente está tan de moda veremos un poquito y desmitificaremos un poco su utilidad son los dispositivos todo en uno que nos van a resultar mucho más útiles mucho más caros pero mucho más rápidos y mucho más eficaces al menos inicialmente podremos realizar técnicas un poco pseudopirúrgicas como es necrosectomía transmoral podemos emplear las fístulas que realicemos ya una vez que hayan madurado para introducir elementos endoscópicos y poder realizar necrosectomías y por último también emplear el duodenoscopio para realizar drenajes a través del virus en cuanto al drenaje con endoprótesis plásticas aquí a mano derecha veis que es una técnica tremendamente laboriosa es multi-step es la primera que realizamos y es especialmente útil para cavidades fundamentalmente líquidas en el realmente normalmente ponemos un número de dos pigtails para intentar mantener la patencia y la permeabilidad de los drenajes el mayor tiempo posible podemos emplear como decíamos el multigate sobre todo en colecciones que son especialmente grandes mayores de 12 centímetros catéter nasoquísticos con irrigación de suero salino con o sin antibióticos esto ya hay bastantes librillos al respecto que podemos emplear y en caso de reducción completa del conducto pancreático principal las endoprótesis y plásticas de forma persistente permanente en el caso de páncreas distal funcionante son el tratamiento a largo plazo de elección aquí vemos un dispositivo de endoprótesis metálica es una prótesis de tipo axios aunque han salido otras más al mercado pero básicamente se basa en una aguja adaptada de condoscopia que es capaz de realizar lo que es la penetración a la colección y la liberación de una prótesis embebida dentro del catéter es un sistema premontado todo en uno que además como novedad confiere la posibilidad de que nada más colocarse somos capaces de realizar la primera necrosectamia en ese acto lo cual acorta bastante el periodo de recuperación esto es una técnica avanzada que es la necrosectomia transmural una vez que tenemos la fístula bien por un lado bien por otro podemos dilatarla y entrar con un endoscopio y regándolo a través de una desvirgación química es cierto que los elementos que vamos a emplear son bastante son técnicamente inadaptados para este tipo de tareas porque se han basado básicamente en la extracción de cuerpos extraños endoscópicos de tal forma que van a ser procedimientos largamente laboriosos que hay que realizar hasta dejar básicamente la cámara totalmente limpia viendo como las paredes son granugientas y básicamente adecuadas con un tejido de granulación óptimo esto es bastante más frecuente y bastante más cómodo bastante más conocido para los compañeros de cirugía y a nosotros pues la verdad es que con los elementos que tenemos nos cuesta como veis una media entre 1 a 15 sesiones aunque la media es de 4 realizando repeticiones cada 72 horas lo cual conlleva que el paciente va a estar bastante tiempo realizándose estos procedimientos y por último el drenaje transpapilar que como veremos es especialmente frecuente en pacientes con necrosis de pequeño tamaño que podemos realmente a través de CPR tratar no solamente lo que es la disrupción del virsum mediante una prótesis puente que puente y una los dos extremos del virsum disrupcionado lateralmente o bien directamente abocando el extremo distal de la endoprótesis a la colección siendo eficaz sobre todo en colecciones de pequeño tamaño es especialmente importante este concepto de acuerdo que como veremos es importante conocer en casi todas las colecciones por no decir en todas la correlación y la indemnidad del conducto pancreático porque va a ser un poco lo que nos va a dar una idea de la recurrencia de la colección una vez que abandonemos el drenaje al cual hayamos abocado a nuestro enfermo tiene menor riesgo de complicaciones evidentemente que los drenajes transmurales aunque si se hace lo que en general a un menor éxito en cuanto a las complicaciones la más frecuente que realizamos es la hemorragia no estamos habituados al retoperitoneo es nuestro enemigo por más que queramos hacerlo nuestro amigo y la verdad es que traccionar de un espacio retoperitoneal donde podemos tener vasos coagulados o podemos estar traccionando de alguna vena que no sepamos o que no estemos reconociendo bien en el fondo pues sí que puede tener cierto riesgo de tal forma que este tipo de drenajes se deben estar limitados a centros que dispongan de un equipo tanto de radiología vascular como un equipo quirúrgico experto que pueda ayudarnos con las complicaciones que pueden ser graves hasta en el 20% de los casos luego por tanto no es una técnica que podamos considerar exenta de riesgos sí que es cierto que si tenemos un paciente con un drenaje eficaz inicialmente y que pierde eficacia debemos de sospechar en primer lugar que ha podido obstruirse el mismo en cuanto a la comparación de las vías de drenaje voy a ser muy breve de acuerdo porque básicamente no podemos definir que una sea mejor que otra desde luego el drenaje percutáneo va a ser de las primeras cuatro semanas y desde luego según algún estudio como el Panther hasta el 35% de colecciones en cualquier estadio van a poder resolverse con un simple drenaje percutáneo luego por tanto podemos considerar que nosotros somos una segunda guía o incluso una tercera depende un poco del equipo quirúrgico y endoscópico del que dispongamos en nuestro centro cinco estudios de los cuales voy a pasar por encima todos como veréis son metanálisis del año 2018 en adelante y básicamente en todos se hallan pequeños matices básicamente en casi todos equiparan más o menos el éxito o fracaso del tratamiento endoscópico y quirúrgico pero sí que es cierto que hay datos a favor del endoscópico respecto a temas como por ejemplo las complicaciones en este primer estudio en el año 2018 sobre prácticamente más de 300 casi 400 pacientes lo que empleamos lo que vemos es que en la endoscopia tiene un menor índice de fístulas pancreáticas y una menor estancia media que el quirúrgico en este segundo muy bien hecho en el cual hay tres brazos un laparoscópico bar uno de dos dobles big tails e incluso empleándolo en multi acceso si tiene una colección grande o prótesis de apolición del luminal siempre que no haya disrupción completa del virgen sobre 66 pacientes en un estudio unicéntrico la calidad de vida en los tres meses fue mejor en los pacientes con del enaje endoscópico los costes fueron inferiores y las complicaciones mayores en general fueron menores en el endoscópico aunque nuevamente las fístulas es el punto en el cual mejoramos con respecto al aspecto quirúrgico años posteriores en este metaanálisis seis estudios en este sí que diferencian un poco los ensayos clínicos randomizados y los observacionales la mortalidad se corrige cuando solamente hablamos de ensayos clínicos randomizados luego cuando son equiparables de acuerdo y sí que es cierto nuevamente que tenemos mejores índices en el tratamiento endoscópico de relapse esto es fracaso después de la intervención de acuerdo la estancia media y los efectos adversos graves las fístulas y también reducimos la hemorragia en este es verdad que no se incluyen las prótesis de posición luminal en este cuarto de acuerdo que une tres de acuerdo tres estudios amplios también a favor del endoscópico la reaparición de fracaso multiorgánico las fístulas y la perforación aunque no encuentra diferencias en la mortalidad en la estancia de NUCI o en la insuficiencia pancreática exocrinina o endocrina por su intervención y por último ya este para terminar en el cual 184 pacientes bastante bien hechos porque aquí también asocia bastante frecuencia de adrenaje precutáneo previo a la realización de ningún tipo de procedimiento y con un step up endoscópico bien hecho la mortalidad nuevamente similar y la endoscopia muestra superioridad en fracaso multiorgano las fístulas y no hay mucha diferencia ni en la insuficiencia pancreática ni en la hemorragia periprocedimiento luego por tanto como vemos pequeños matices pero que sí que parece que pueden ser equiparables y un poco favorables sobre todo evidentemente porque el tratamiento endoscópico va a ser el paciente se va a recuperar antes de tal forma que va a asociar menos estancia media en general se va a poner menos malo si va bien otra cosa es que vaya bien en cuanto a la importancia del BIRSUM es muy importante el BIRSUM cada día más de tal forma que es recomendable siempre que vayamos a realizar este tipo de intervenciones es que conozcamos cómo está el BIRSUM si hay algún tipo de disrupción del mismo mediante una resonancia pancreatografía y que sobre todo se emplee también o se intente ver si el muñón distal es decir el páncreas que queda excluido en el caso de disrupción completa del BIRSUM es viable o no porque si no lo es una de las cosas que podemos intentar valorar de entrada sea el tratamiento quirúrgico mientras que si lo es una de las opciones que podemos llegar a tener es un abordaje mixto o bien directamente mediante prótesis de Vipopictel dejadas de forma persistente otra de las indicaciones endoscópicas para la desconexión del BIRSUM es que por ejemplo podemos hacer intentar hacer una pancreaticogastrostomía en presencias de fístulas pancreocotodianas persistentes y en un muñón con un conductor de BIRSUM dilatado de tal forma que bien de forma transpapilar o bien de forma transgástrica podemos intentar mejorar esas fístulas que generalmente son refractares y de alto débito mediante un tratamiento quirúrgico esto es una clasificación bastante conocida por los cirujanos en general decir que las de tipo 4 van a ser de drenajes o de cirugía transgástricos de acuerdo mientras que las tipo 2 y 3 van a poder ser abordables mediante CPR esta revisión sistemática un ejemplo más el drenaje transpapilar es bastante parecido al quirúrgico bien excedo que el quirúrgico tiene una elevada incidencia de diabetes de requerimientos transfusionales y el transmural a largo plazo va a ser uno de los tratamientos más importantes y de elección en este aspecto ¿qué tipo de prótesis endoscópica vamos a poner? pues tenemos dos tipos las plásticas y las metálicas como decíamos previamente en este estudio perfectamente hecho de acuerdo y además con bastantes pacientes la verdad es que se realizó un TAC a las 72 horas a las 6 semanas corrigiendo el protocolo porque es verdad que las prótesis metálicas si se retiran por encima de las 3 semanas dan unos problemas bastante importantes de hemorragia y de hemorragias graves se tuvo que rehacer el protocolo a mitad del estudio corrigiendo ese aspecto de acuerdo y retirando las prótesis metálicas a las 3 semanas lo que sabemos es que se corrigieron básicamente los efectos secundarios entre las prótesis plásticas y metálicas siendo básicamente equivalentes a favor de las plásticas el menor coste y a favor de las metálicas la menor necesidad de hacer multiaccesos y la menor duración del procedimiento y este es el protocolo la madre de todos los protocolos desde el punto de vista endoscópico es un protocolo muy bien hecho del año 2010 a 2020 es el protocolo de Orlando en el cual aunque hablan de un mayor fracaso de los elementos plásticos abogan por los elementos metálicos de acuerdo y aquí lo que nos dicen es que básicamente emplean en todos los grupos prótesis de aposición luminal metálicas excepto en el síndrome de desconexión de acuerdo en los cuales en los pseudoquistes sí que dejan prótesis plásticas de inicio o bien en las necrosis pancreáticas con síndrome de desconexión si son menores de 10 centímetros lo recambian la metálica por una plástica la dejan de forma persistente y si son mayores de 10 centímetros inicialmente lo que hacen es que hacen el drenaje y en los dos puntos y luego retiran el drenaje metálico y dejan el plástico esto es el estudio Prometeos es un estudio 100% español que saldrá ahora en la próxima Sociedad Española de Endoscopias con los resultados que nos dirán en nuestro país en nuestro centro con un estudio multiscínico bastante bien hecho si son los metálicos o los plásticos los que debemos emplear como conclusiones el tratamiento endoscópico se puede considerar una alternativa eficaz para la resolución de colecciones intermedia interpercutenio quirúrgico la opción de las prótesis metálicas parece ser la más eficaz y permite un acceso para la necoseptomía endoscópica en casos necesarios se ha de valorar caso a caso un equipo multidisciplinar siendo las decisiones en el step up de los tres métodos una alternativa más que razonable y el abordaje del conducto pancreático resulta fundamental para asegurar los resultados a largo plazo muy rápidamente esto es básicamente lo que hacemos con un drenaje plástico lo voy a pasar también bastante rápido aquí vemos la colección estamos introduciendo una aguja desde la cámara gástrica esta es la colección fundamentalmente líquida una vez que la tenemos fiada la tenemos contrastada que la podemos ver con la radiológica introducimos una guía a su través y a través de esa guía lo que vamos a realizar es una cistogastrostomía con un cistogastrostomo que es este elemento que es un elemento que nos va a hacer una fístula madura mediante quemadura por un misturio eléctrico y una vez que la tengamos que son unos 6 frames más o menos de calibre a través de esa guía lo que vamos a introducir es un balón de dilatación que aquí lo veremos como se dilata de acuerdo y veremos el efecto que tiene posteriormente en la salida gástrica a ver ahí ahí vemos como se hincha el balón y una vez que tenemos el balón hinchado un poquito vale lo terminamos de hinchar para realizar la fístula de acuerdo y básicamente esto es lo que pasará una vez que hayamos hecho la fístula desharemos el balón y aquí vemos como sale toda la colección y a través de la guía introduciremos los dos dobles fícteles y por último vale este sería el mismo ejemplo a nivel metálico como veis va a durar nada y menos vale vemos aquí la colección vemos que no hay Doppler que tenemos un plano seguro de menos de un centímetro introducimos lo que es el catéter y una vez que tenemos introducido el catéter dentro de la colección en estos dispositivos todo en uno porque no hay que recambiar no hay que meter guía no hay que contrastar no hay que hacer bueno si hay que hacer algo fundamentalmente asustarse pero bueno una vez que ya haces el primero ya se te quita el susto desplegamos el primer flap de acuerdo lo que es la primera copa estos elementos tienen una fórmula de diábolo o de yo-yo acuñamos es decir hacemos cuello sobre lo que es la pared de acuerdo y una vez que estamos en la parte gástrica liberamos toda la prótesis dentro del canal de endoscopio retirándolo suavemente cruzamos los dedos y rezamos a todos los santos que sepamos de acuerdo y una vez que lo tengamos el plano perfectamente hecho empujamos suavemente la prótesis al interior de la cámara gástrica y como vemos se liberará permitiendo la salida del material este tipo de drenajes nos van a permitir de una forma inmediata con una leve dilatación entrar a la colección y desbridar en el caso de que el material en el eco interno tenga densidad o sea sólido aquí vemos la prótesis perfectamente liberada así que muchísimas gracias